A continuación... Filiamaca, yo le doy primera opinión a ti. ¿Es si tiene vallana de esas sí o no? Bueno, ¿qué? Nos vamos de paseíto. ¿Por qué no se va a otro lado? Ejerza su profesión mientras todo esto se calma. ¿A otro lado dónde? Por Dios, a morirme de hambre. ¿Dónde voy yo a hablar en este país de folclor vallenato? De lunes a jueves a las 9 m.m. hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!